CAPÍTULO 357 De la mirada de Sonia se podía ver un tenue descontento cuando vio lo atenta que Abril era con Estela y como Luciano rechazaba su sugerencia. Si tan solo su hijo hubiera escuchado sus palabras a través de los años y hecho que Estela dedicara más tiempo a convivir con Abril, de seguro la pequeña no se sentiría tan apegada a Roxana, en especial cuando se consideraba todo el cariño que Abril sentía por ella, por igual, Estela tampoco necesitaría de Roxana. Abril mostró una sonrisa resentida. Para ser honesta, sigo sintiendo un poco de envidia por la señorita Jerez y lo rápido que se ganó el cariño de Ella. Me sería encantador que ella me quisiera igual de tanto. Abril miró con cautela a Sonia, quien frunció el ceño ante esas palabras. Pero qué absurdo. Ella estalló. Tú te convertirás en la madre de Ella, así que no es más que una cuestión de tiempo para que ella te quiera. De cualquier modo, ¿quién se cree esa mujer que es? Yo ya le había dicho que le haría la vida imposible en Horneros y volvía a ponerse en contacto con Luciano y Estela. Las palabras de Sonia le parecieron perfectas a Abril y la dejó deleitada. Todas las piezas están cayendo en su lugar. Justo estaba tratando de averiguar cómo iba a convencer a Sonia para que echara Roxana de Horneros, pero ella misma me lo sugirió. En ese caso, me parece que bastaría con que le echara más leña al fuego. Ese pensamiento llenó de motivación a Abril, quien puso una cara preocupada. ¿Ese día llegará a ocurrir, señora Fariña? Ella quiere muchísimo a la señorita Jerez e incluso si Luciano no está preparado para casarse con ella, para él su mayor prioridad serán los sentimientos de Ella, de la misma forma que él me ha estado rechazando. Tengo el presentimiento que él vaya a aceptar a la señorita Jerez solo por el bien de Ella. El aspecto de Sonia se volvió frío como una roca. Ya le dije a él que se mantuviera lejos de Roxana. Ella sigue siendo una niña, argumentó Abril. Ella no lo comprendería y lloraría por ver a la señorita Jerez, sin importar que le digamos los adultos. Creo que lo mejor sería que aguardáramos antes de hacer cualquier cosa. Yo no podría soportar verla triste. Yo estaré feliz por Ella si Luciano llega a enamorarse de la señorita Jerez y decide casarse con ella por el bien de Ella. Eso jamás, declaró Sonia en silencio, pero Abril lució confundida por un instante, pues parecía que no comprendía a la otra mujer. Sonia expresó molesta, si no podemos impedir que Ella la siga viendo, entonces tendremos que hacerla desaparecer de horneros y Ella se olvidará de su completa existencia con el paso de los años. Ese era un plan que había formulado desde un comienzo y sabía que eso era un evento inevitable. Solo se necesitaría de unas cuantas llamadas por teléfono para expulsar a Roxana de horneros si se toma en cuenta su posición financiera y social en estos momentos. Abril río de humo desdeñoso en silencio, al mismo tiempo que actuaba con pánico. No se precipite, señora Fariña. La señorita Jerez no hizo nada malo, además, su desaparición repentina podría afectar negativamente a la condición de Ella. Sonia miró preocupada al brazo lesionado de Abril y con el ceño fruncido. Tu brazo no estaría lastimado por segunda vez de no haber sido por ella. Con respecto a la condición de Ella, estaba pensando en hacer que pases más tiempo con ella para que desarrollen una buena relación. Deberás hacer que te quiera poco a poco. Abril ya estaba abrumada por todo el júbilo, pero aún seguía sintiendo la necesidad de actuar de un modo disuasivo hacia la mujer mayor y aunque cada uno de sus comentarios sonaban como si intentaran ponerle un alto a Sonia, la realidad era que Abril solo echaba más leña al fuego. Sonia cada vez más despreciaba a Roxana entre más hablaba Abril hasta que, por fin, le dio unas palmadas a la mano de la joven. No deberías concentrarte en estos asuntos, tú solo enfócate en recuperarte en tu tiempo en el hospital. Abril fingió haber guardado silencio por su descontento y con mucho cuidado dibujó una cara en desacuerdo mientras lo hacía. Sonia dejó de intentar de persuadirla, en cambio, le insistió a que durmiera mientras que ya le mantenía compañía.